La palabra la diputada Samanta Acerenza. Gracias, señor Presidente. Hoy es un día sumamente importante y especial para toda esta Cámara. Tenemos todos los legisladores presentes la oportunidad histórica de saldar una deuda de 14 años que tiene este Congreso con la infancia y la adolescencia de nuestro país. El 28 de septiembre del 2005, este Congreso sancionó la Ley 26061 que crea el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Instituye la figura del defensor con un rol fundamental, velar por la promoción y protección de los derechos de los niños, garantizar su defensa ante las instituciones públicas y privadas y controlar el sistema de protección a nivel federal. ¿Qué garantiza entonces la figura del defensor? Sencillamente que cada niño de la Argentina tenga las mismas oportunidades de desarrollo sin importar el lugar donde nazcan. Esta ley encomendó la designación del defensor a una comisión bicameral integrada por 5 senadores y 5 diputados, con el mandato de realizar un concurso de oposición y antecedentes en un plazo de 90 días. Lamentablemente pasaron casi 14 años y hasta el día de hoy nuestros niños y adolescentes siguen sin contar con un defensor que vele por sus derechos. Y en este punto hago un especial hincapié en reconocer el interés y el aporte de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron, incluso mediante acciones judiciales, la conformación de la comisión bicameral y posterior designación del defensor. Por ese trabajo colectivo y por la decisión de un congreso distinto y superador, 10 legisladores de diferentes fuerzas políticas decidimos escuchar y hacernos cargo. Y en marzo del 2017 conformamos finalmente la comisión dando inicio a un proceso histórico que llevaba en ese momento 12 años de demora. Una comisión que privilegió desde el primer día los valores del respeto y del diálogo como base de cualquier construcción posible. Una comisión, señor Presidente, que se puso al hombro tras un camino de consensos la importante tarea de construir un proceso transparente y riguroso que nos llenó de orgullo y que refleja el trabajo conjunto entre los diferentes bloques sin mezquindades partidarias. Nos tocó entonces el desafío de planificar un concurso con características inéditas en el Congreso. Por ello la comisión resolvió convocar audiencias públicas para recibir formalmente propuestas que nos dotaran de las herramientas necesarias para llevar a cabo un concurso público diáfano y sólido. En el mes de septiembre del 2017 se llevaron a cabo tres audiencias públicas transmitidas en vivo por los canales de diputados y Senado. 90 organizaciones de la sociedad civil, 133 representantes de instituciones públicas, trabajadores y especialistas y numerosos niñas, niños y adolescentes participaron de dichas audiencias. Gracias a esos aportes, en octubre del 2017 se aprobó el reglamento del concurso para la designación del defensor, el cual se dispuso en cuatro etapas. La presentación y evaluación de los antecedentes de los candidatos, la realización de un examen escrito, la presentación de un plan de trabajo para la defensoría y la defensa de ese plan de trabajo en audiencia pública. La convocatoria del concurso fue publicada en el boletín oficial, en la página web de ambas cámaras y en un diario de circulación nacional, garantizando una participación verdaderamente federal. 68 postulantes se presentaron como candidatos para convertirse en el primer defensor nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en un plazo de 10 días hábiles, se recibieron más de 7.000 adhesiones y 9 impugnaciones a las distintas candidaturas. Y con esta etapa cumplida, finalizamos el periodo parlamentario 2017 y la primera presidencia a cargo de la diputada Carla Carrizo. En el 2018, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recibió con beneplácito la apertura del concurso y pidió nuevamente al Estado Nacional agilizar el proceso de la designación del defensor del niño. Y con ese compromiso iniciamos en julio del 2018, con la presencia de la senadora Norma Durango como Presidenta, la reglamentación de los mecanismos de evaluación de las tres etapas restantes, incluyendo precisiones respecto del examen escrito, criterios de ponderación y una elaboración de un orden de mérito final. Se realizó entonces la llamada al concurso para el examen, que constituyó un verdadero hito en la historia del Congreso Nacional. La fecha designada para realizar el dictamen también fue simbólica, 28 de septiembre, el mismo día que se cumplieran 13 años de la sanción de la ley 26061. El contenido del examen fue diseñado con el asesoramiento de los cinco defensores del niño provinciales, del Instituto Interamericano del Niño de la OEA y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que garantizaron su rigurosidad técnica. 54 postulantes se presentaron a dicho examen, realizado en este mismo recinto y monitoreado constantemente, no sólo por la escribana pública del Congreso de la Nación, sino también por la mirada interesada de todos los diputados que siguieron la transmisión en vivo en el canal de diputados. Transmisión que además permitió controlar la corrección de los exámenes realizados por las propias legisladoras y supervisada por los defensores provinciales. Finalizado el periodo de revisión de los exámenes, se publicaron los nombres de los 15 postulantes que aprobaron y debieron presentar sus planes de trabajo para la Defensoría, los cuales también fueron publicados en la página de la Comisión. El 23 de octubre del 2018 llevamos a cabo la última etapa del concurso, en la cual 14 postulantes expusieron sus planes de trabajo y respondieron todas las preguntas de cada una de las integrantes de la Comisión. Estas audiencias públicas también fueron transmitidas en vivo. Señor Presidente, el desarrollo del concurso para designar al Defensor ha marcado un antes y un después en el ámbito legislativo, siendo un proceso modelo para la designación de nuevas autoridades en organismos de control. Sin duda alguna, quienes llegaron a la estancia final y expusieron sus planes de trabajo son quienes reúnen con las condiciones exigidas por la ley y los estándares internacionales para ocupar el cargo del Defensor Nacional del Niño. Cada uno de estos pasos que describí, señor Presidente, cada una de las decisiones que se han tomado para nutrir de transparencia y rigurosidad, este proceso, permitieron que el 25 de abril de este año, con mi rol como Presidenta de la Comisión, tuviera la enorme emoción y responsabilidad de dar a conocer el nombre del Defensor y sus dos adjuntos nominados por unanimidad. La doctora Marisa Graham, el doctor Facundo Hernández y el licenciado Fabián Repeto reúnen todos los requisitos necesarios e indispensables en materia de experiencia, idoneidad y compromiso que exige la ley para ocupar los cargos otorgados. ¿Qué votamos entonces? Votamos la decisión de toda una comisión bicameral que con amplia representación partidaria y con un camino de dos años sustentado en una metodología de trabajo clara y definida, ha logrado nominar al mejor equipo que la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes puede tener. Un hecho que fue posible gracias al trabajo incansable de numerosas personas y organizaciones, que me voy a permitir nombrar. En primera estancia, agradecer el notable trabajo de todo el equipo de asesores y secretarios de la Comisión, que con perseverancia y compromiso dieron todo para llegar hasta acá. A los cinco defensores provinciales, por brindarnos su conocimiento y su experiencia en todo el proceso. A las autoridades de ambas cámaras y por consiguiente a todo su equipo que pusieron a disposición los recursos necesarios para llevar a cabo el concurso, como así también a la escribana por su trabajo durante la realización del examen que garantizó la transparencia del mismo. A cada una de las organizaciones de la sociedad civil, a UNICEF y a numerosos especialistas que siempre acompañaron a la Comisión apoyando y participando activamente en todo este camino. Y finalmente agradecer a todos los legisladores que integraron la Comisión desde sus inicios. Al senador mandato cumplido, Juan Manuel Abal Medina, al senador Adolfo Rodríguez A. A las senadoras Norma Durango, Gladys González, Y. Cunat, Anabel Fernández Agasti y Pamela Berazay. Y a las diputadas Mayra Mendoza, Carla Carrizo, Verónica Mercado, Florencia Peñalosa y Soledad Carrizo. Todo un equipo comprometido para hacer en dos años lo que no se hizo en casi 14. Señor Presidente, varias de las legisladoras que componemos la Comisión vamos a terminar este año nuestro mandato. Sería una gran satisfacción que pudiéramos ver plasmado toda la labor de la Comisión en la historia de este Congreso. Como sería de una enorme satisfacción que deberíamos compartir todos los que estamos acá presentes para que en un acto de responsabilidad política logremos saldar esta deuda que tenemos con todos los niños y adolescentes de nuestro país. Y por fin cultivemos el fortalecimiento de nuestra República construyendo institucionalidad. Señor Presidente, la infancia no tiene pañuelos, tiene derechos. Y la protección a esos derechos no puede seguir esperando. El futuro de los niños es hoy. Mañana ya será tarde. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.